¡Pitufo! ¡Pitufo! ¡Ya acabo el puesto! Los Pitufos La 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 ¡Qué alegre canción! ¡Está! ¿No les parece esa canción solo un poco irritante? Para mí es irritante ¡Wow wow 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 wow! ¡Ja ja 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 ja! ¡Wow! ¡Eso es genial! Pitufeando así Si un poco triste estás comienza a sonreír Cosas buenas llegarán ¡Pitufea al reír! ¡Es tan obvio que estás haciendo eso mal! ¿En serio? ¡Adelante! ¿No es una locura? Pequeñas personas azules cantando en nuestra cocina ¿Entonces crees que todo esto en realidad está pasando? Lo siento Ok Aquí dice que los Pitufos son criaturas míticas de Bélgica También conocidos como Strombes Sí Documentado por Peyo Y dice que son de buena suerte Como los duendes de Irlanda Dice que son míticos crees Lo siento mucho joven Winslow A mi me parecen muy reales Madre ¡Ay! Bien Es cool Vienen de un bosque mágico Donde viven en champiñones enormes Sí Un malvado hechicero los persigue Sí Y están atrapados aquí hasta que hay una luna azul Bien dicho Y les gusta usar el término indefinido de Pitufo Para más o menos todo Pitufi exacto ¿Y todos son nombrados por sus personalidades? ¿Les dan un nombre al nacer o después de manifestar ciertas actitudes? Sí ¿Sí? Sí, como sea